Hola, soy Usiel Samarripa, voy a presentar Estrellas Rotas de Calimba O que a pedirle al tiempo libertad Pero en al darse cuenta que no estás Me obligo a buscarte donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para alcanzarte Donde quiera que estés Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Puse mi mundo a girar Dejando en pausa sueños que regalaste Estuve a un paso de olvidar Estuve a un segundo de nunca más pensarte Y de repente el terco corazón Volvió a ponerte en mi imaginación Y me obligo a buscarte donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para alcanzarte Donde quiera que estés Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Cuando la esperanza se quedó sin alas y sin fuerzas para respirar Pude ver que eras luz en la tormenta Este amor es electricidad Donde quiera que estés Ya no avances más Si puedes esperar Yo correré para alcanzarte Donde quiera que estés Guarda mi lugar Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame Yo voy a reparar Estrellas rotas, solo espérame